Ahora quiero invitarte a que acudas a escuchar a tu orquesta sinfónica el próximo jueves 13 o el próximo sábado 15, en donde interpretaremos una obra que es el poema sinfónico Don Juan, del recompositor alemán, nacido del siglo XIX, Richard Strauss. Pero que tiene la importancia este poema sinfónico, independientemente de su belleza, se dice por ahí que en la literatura musical hay muchos Don Juanes. Por ejemplo, Mozart habla de un seductor muy aventurero y que de repente el papá de una de las chicas decide matarlo para ponerlo en su lugar y luego le ruega a Dios que se lo lleve al infierno. Pero en el caso de la inspiración del compositor Richard Strauss, está basado en un poema del compositor Nicolás Lenón, o bueno, del creador literario, para hablar en términos correctos. Y entonces, en este habla de un hombre que anda seduciendo también a muchas mujeres, pero que además de que la seduce, un día se equivoca. ¿Y qué creen? Que busca a la muerte. Claro, él no lo sabía. Entonces, la muerte, pues está tan contenta con él que decide quitarle la vida y llevárselo al más profundo infierno. Bueno, ¿qué rodaba alrededor del compositor? Todos decían por ahí que andaba seduciendo a la esposa de uno de sus mejores amigos, una señora de nombre Dora, esposa de un chelista. Pero más allá de esto, ¿qué nos dice la ciencia de la seducción? Pues sí, seducir es el realizar una actividad, una persona, con el fin de que otra se fije en él. Pero desde el punto de vista del cerebro, hay cinco claves. La primera de ellas es la sonrisa, ya que dicen que quien sonríe con más frecuencia y más ampliamente su sonrisa es blanco de seducción. Luego se habla de una potenciación de rasgos, es decir, confianza y seguridad. Esto es muy bien visto. Y luego, ¿de qué nos habla? Pues que hay que aprovechar los atributos, es decir, el vestuario, los rasgos físicos y los modales. Cuidar detalles. Esta es la cuarta clave. ¿Qué detalles? Pues la higiene y el orden cerebral. Y finalmente, aprovechar de estar en un grupo, en un universo que no sea muy seductor para sobresalir. Y entonces, una vez que se mezclen estos cinco componentes, habrá un cóctel de neurotransmisores en nuestro cerebro. Bueno, aprovechando de que estamos en el mes del amor y la amistad, te invito a que llegues puntual a nuestro concierto. Y te enteres de qué dijo Strauss en este poema. Hasta la próxima.